Viviana, tres puntos fundamentales y para mí lejos tu mejor actuación hoy. Sí, la verdad que fue un partido importante, esta teníamos que ganar sí o sí, así que más que feliz con estos tres puntos que quedaron acá y bueno, a seguir. Estuviste muy segura bajo los tres palos y la última bola esa que te pegó en todos lados, que todos pensaban que se te metía. ¿Cómo la viviste vos desde ahí abajo? No, no, fue la verdad que yo dije acá, hice lo que pude y nada, era sacarla, la verdad que fue increíble, eso ni yo me lo esperaba. Bueno, ahora toca de visitante, para ir a asegurar los tres puntos o un empate para ya meterse en una clasificación directa. Sí, así es, así que esta semana a seguir y bueno, la verdad que fue un punto muy importante. Bueno, a seguir y seguimos confiando en nosotras mismas y en el cuerpo técnico que la verdad que vienen recontra bien con nosotros, así que más que feliz. Va a estar peleado elegir la mejora de la cancha entre Juliana, vos y la goleadora hoy. ¿Quién de las tres se lleva este premio hoy? Y no, la verdad que en sí todo el equipo, porque fue un partido que todas pusimos garra, bueno, era que teníamos que ganar y ganar. Lo mejor por lo que viene y bueno, felicitaciones nuevamente por este partido. Le daré muchas gracias Rodri, así que bueno, seguimos a meterla. Bueno, Alexandra, tres puntos fundamentales, como le decía Viviana, entre tres jugadoras, si bien el plantel fue completo hoy, fueron fundamentales, pero vos con tus dos goles hiciste la diferencia, con poquito digamos. No, no, gracias al equipo siempre, que está ahí, somos un equipo muy unido y bueno, siempre... Un tiro libre, en el primer tiempo, a los cinco minutos que tal vez todos esperaban en el centro, ¿buscaste el arco o fue centro? Porque muchos me decían que buscaste el arco. No, vengo ya a tu partido de renga y dije, ahora que volví con todo, dije al arco, ya fue, me agarré confianza y me pegué. Fuiste dentro de la cancha la que luchó una a una la pelota dividida y en el segundo tiempo, casi a los 27 minutos se te dio el segundo, buscándolo siempre desde el arranque. Ah, no, no, no sé, sinceramente no sé qué responderte. Bueno, lo mejor para lo que viene y qué se espera de Náutico ahora para la próxima fecha. Y ahora seguimos metiendo patas y a hacer lo que mejor hacemos, fútbol. Gracias, Elizanda. Juliana, es bueno, para mí, sinceramente, fuiste la mejor del partido, vas a ser el que el plantel hoy se portó y jugando en la manera que el técnico lo pidió, pero fuiste una muralla, ¿cómo se hace para jugar de esa manera? Y yo diría que poniéndole esfuerzo y poniéndose una meta y más que nada trabajando con disciplina, esforzándose a lo que uno quiere llegar y metiéndole patas, metiéndole patas, metiéndole patas, ser constante y con pasión y amor. Te pensaste muy bien jugando de dos, yo no te había visto nunca jugar, sinceramente, pero me sorprendió la actitud que tuviste, que tal vez no se encuentra muy seguido ni una chica, ¿no? Y no, el foto del femenino sigue siendo algo como muy nuevo, por así decirlo, la sociedad es como que lo está empezando a aceptar de a poco, por lo que algunas chicas como que todavía tienen miedo de expresarse dentro de la cancha por el tema de qué dirán los de afuera. Pero si uno lo siente y uno trabaja con amor y con pasión, se va a ir dando de a poco. Te llevo al partido, desde atrás, ¿cómo viste? ¿Muy peleado? ¿Lo viste trabado? ¿O tuvieron un juego más que nada abierto para llevar este 2 a 0, que lo lleva a una clasificación ahí a futuro? Las chicas de Sportlight tuvieron un buen partido, son muy buenas armadoras, tienen muy buena patada, pero yo creo que Náutico en este partido fue bastante superior, supo armar, supo defender y supo meter los goles. Así que yo creo que en este partido nos llevamos los puntos a casa nosotros. ¿Qué viene para lo que viene para Náutico? ¿Qué se espera? Y bueno, ¿qué es para tu futuro que está acá adelante? Porque tengo un dato por ahí que se te quiere llevar para el lado de Norteamérica. Y espero que Náutico siga con la misma actitud, con la misma energía y con las mismas ganas para seguir llevándonos los puntos a casa y poder seguir sumándole a esto que es el fútbol femenino. Y yo, no sé, espero que se me den mis sueños, le estoy metiendo disciplina, le estoy metiendo ganas para seguir adelante y bueno, espero que se dé. Bueno, Juliana, lo mejor para lo que viene y la suerte para el próximo partido. Muchísimas gracias.